Música Bueno, Godwana nuevamente en Mendoza, en tu caso, primera vez que visitas la provincia Primera vez con Godwana aquí en Mendoza, increíble, realmente lo pasamos muy bien Y la gente vibra mucho con Godwana, yo no me lo esperaba, un recibimiento tan caluroso Y la gente cantara todos los temas y vibra tanto con la banda, realmente no lo tenía como en el disco duro Y eso habla muy bien del pueblo argentino y nosotros hemos tenido una experiencia muy grata Porque es bien difícil para un grupo chileno pasar la frontera Entonces es algo grato y nos hemos dado cuenta de que el pueblo argentino es muy cálido Como que tiene una imagen que no es tan así, pero realmente son muy amigables Nunca han puesto a jugar a ver quien la tiene mas larga, porque están todos, me da feo a la pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya empezamos, ya empezamos, íbamos bien, íbamos bien ¿Viste que son cálidos? Bueno, se escapó una promesa arriba del escenario, disco nuevo 2011, ¿qué pasó? Estamos en eso, queda muy poco, ya está la mayoría de los temas grabados Ahora falta lo más complicado que es la mezcla y dejar el disco así, pero ya está casi todo listo Así que queda muy poco, ojalá que ya a fines de octubre ya pueda estar el disco ya listo Y ahí ver como son las cosas con las disqueras para poder sacar el disco Cada cantante tiene su estilo, ¿cómo ha sido en tu caso agarrar temas que ya cantaban otras personas y llevarlo a tu estilo? Fue algo natural igual, por ejemplo yo me crié con Gondulwana igual Cuando era en el colegio lo escuchaba, entonces no era algo tan lejano para mi Nunca me imaginé estar cantando con Gondulwana así, tan de una Pero no ha sido tan traumático, ha sido un proceso con ellos, me han ayudado mucho Me he sentido muy cómodo, no he sentido la presión de reemplazar a los cantantes que han estado Y poniéndole lo mío, no sé, uno más que nada trata de hacer lo que uno ha hecho toda la vida Que es cantar y disfrutar con estos tremendos músicos, entonces yo me relajo mucho y trato de pasarlo bien más que nada Bueno, hoy ya que se está festejando el Bob Marley Day, ¿cuál es el tema más representativo en tu caso de Bob Marley? Yo con el disco, bueno, especialmente yo con el Catchafire tengo una relación muy especial Con ese disco cuando estaba en todos los Wilders y con ese disco era muy contestatario, reggae muy roots Para mí escuchar ese disco siempre me ha marcado, en general todos los discos, la evolución de Bob Marley me sorprende mucho Está el tema que nosotros tocamos que es el Cool Jubilow, que es casi un disco muy discotequero, muy ochentero Se escapa un poco del reggae, pero para mí con ese disco del Catchafire yo todavía lo escucho y se me paran los pelos Bueno, de hecho grabamos el Kongrid Jungle, también para el volumen del disco de tributo También grabamos el Kongrid Jungle que es un tema del Catchafire Sabes que es verdad, sabes que es verdad, sabes que es verdad, no sabes, no sabes, no sabes Bueno, recién dijiste una palabrita que me quedó resonando, contestatario Decime cuál es tu posición con respecto a la situación que se está viviendo en Chile con el tema de los estudiantes y demás Es como cuando el vaso de leche está calmo, pero cuando le echan mucha leche empieza a quedar la cosa Chile es un país que necesita eso, es un país que tuvo la dictadura, bueno acá en la Argentina igual, pero es un país que estuvo dormido mucho tiempo Y si no eran los estudiantes no iba a ser nadie que ni iba a tomar el sartén por el mango Pero aparte ahora que tenemos un presidente fascista y con un gobierno muy fascista O sea, yo creo que lo que está pasando ahora es muy importante para Chile Tanto en la educación, en lo que es la ecología, en lo que es la salud En muchos puntos que es lo que es la privatización del cobre, los obreros, bueno hay una revolución bastante grande en Chile Que quizás el mismo presidente hace que no se vea para afuera, pero en Chile está pasando algo muy importante Y ojalá que resulte todo bien, tenemos mucha confianza en que, bueno, yo soy de los que salen a la calle a protestar cuando se puede Me gusta, me siento parte de ese movimiento porque soy de esa generación Lo encuentro muy bonito lo que está pasando y ojalá que terminen en buen pie Esperamos que verte nuevamente acá, siempre para tocar, pero no vengas con los gotuanas a jugar al fútbol Pues la verdad que los gotuanas jugando al fútbol no ¿Ya has jugado partidos con ellos? Sí, yo soy el mejor, tengo que decirlo Bueno, eso no era tan difícil Un saludo para la gente de Boomerang Bueno, un saludo a la gente de Boomerang, somos gotuanas, un placer, un honor estar acá, compartir con todos Mucho amor, mucho afecto, esto es reggae para todos Así que cuídense mucho, un saludo, somos gotuanas ¡Gracias!